Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, está convencido de que sólo la suma entre Partido Popular y Vox permitirá a España librarse del Sánchez. En un artículo de opinión publicado en el diario ABC, Juan Carlos Girauta aboga por recuperar el espíritu de la foto de Colón, aquella en la que participaron Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Por fin, el sanchismo posee la hegemonía del imaginario en España, la práctica totalidad de los medios, y demás agentes culturales enunciarán a partir de ahora un apocalipsis de extrema derecha. Al que le tiemblen las piernas, que no juegue. Esto es demasiado serio. A partir de ahora, orgullo por la foto de Colón que le dio 57 escaños a CS, dice Juan Carlos Girauta. Sumar 176 entre PP y Vox es la única forma de librarse del sanchismo, dice Girauta convencido de que es la única opción para evitar que Pedro Sánchez siga gobernando en España.